Señor abre mis labios Aclama al Señor tierra entera Se pida al Señor con alegría Aclama al Señor tierra entera Se pida al Señor con alegría Aclama al Señor tierra entera Se pida al Señor con alegría Entra en su presencia con aclamaciones Aclama al Señor tierra entera Se pida al Señor con alegría Sabed que el Señor es Dios Que nos hizo y somos suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño Aclama al Señor tierra entera Se pida al Señor con alegría Entra por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con himnos Dándole gracias y bendiciendo su nombre Aclama al Señor tierra entera Se pida al Señor con alegría Aclama al Señor con alegría Aclama al Señor tierra entera Se pida al Señor con alegría Aclama al Señor con alegría Se pida al Señor con alegría Ven en Francisco a tus hermanos Visita a los pobresinos Dejas pasar de amor Por las heridas de Cristo Como en la primavera Venga a las heridas de Cristo Después del invierno frío Ven en Francisco a sus puertas de la estrella Por el mundo peregrino Viverá a la silla funda Y sin dinero en el sitio Y a conocer la paz y el pie Por los lados de su pobrecito Ven con los brazos y armas De hermanos suave y casícitos De hermanos de los ciudades de corazón compasivo, profeta sin abargura, vengo en el ramo de olivo. El penitente gozoso, que lloras de regocijo, el alto rojo de amor y paz de los enemigos, ven por los barrios y plazas, jugando en perdón y vino. Ven a los barrios y buenas nuevas, hablamos de Jesucristo, de boca del Evangelio, cristiano, sabre y sencillo, hermano tan deseado, Francisco también querido. Amén. Dios mío, tus caminos son santos, que Dios es grande como nuestro Dios. Alzo mi voz a Dios, mi corazón, alzo mi voz a Dios para que me oigan. Dios mío, tus caminos son santos, que Dios es grande como nuestro Dios. Dios mío, que no hay destino al pueblo sin descanso y que alma rehusa el consuelo. Cuando me acuerdo de Dios vivo y meditándome siento desvanecer, sugero a los barrios de mis ojos y la habitación no me declara. Yo le paso los días antiguos, recuerdo los años remotos, en la noche yo pienso en mis adentros y meditándolo me pregunto. Este Señor lo rechaza para siempre y ha volvido a ofrecernos. Se ha anotado ya su misericordia, se ha terminado para siempre en sus promesas. Este Dios se ha olvidado en su bomba, por la cual en la sierra sus entranas. Mi mismo que crea la mía se ha cambiado la diestra del Altísimo. Recuerdo las promesas del Señor, siempre recuerdo tus antiguos porteros. Me dedico en todas tus obras y considero tus hazañas. Viva Dios, tus cabellos son santos, rey Dios es grande como nuestro Dios. Tú, Dios, canseño maravillas, mostras de tu poder a los pueblos. Tú, Dios, canseño maravillas, mostras de tu poder a los hijos de Campo, mi lejos seré. Venió el mar, Dios, venió el mar y temprano, las solas se escribe en el cielo. Ya no le descargaban sus aguas, que tumbaban los tubarrones, tus saetas se extrañaban. Que explotaban el fracón de tu truenos, la doña de la palma se curaba al menor de, la tierra me tembló estremecita. Tú ya abriste el camino por las aguas, un vado por las aguas caudalosas, y lo que hará el rastro de tus sueños. Por las aguas caudalosas, mientras que nos acompañó como un rebaño, ordenado de dulces y de amor. Gloria al Padre y al Espíritu Santo, hoy en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, tus caminos son santos, que Dios es grande como nuestro Dios. Mi corazón se regocija por el Señor, que humilla y enaltece. Mi corazón se regocija por el Señor, que humilla y enaltece. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque gozo por tu salvación. No hay santo como el Señor, no hay boca como nuestro Dios. No modifiquéis mis cursos, salvinos, no echéis por la boca arrogancias. Porque el Señor es un Dios que sabe, que no es quien piensa las acciones. Se rompen los arros de los valientes, mientras los cobardes se sienten de valor. Los arros se contratan por el pan, mientras los aprietos no tienen ya que trabajar. La mujer es temida a los siete hijos, mientras la madre de muchos se manchita. Los arros de los waren, mientras las armas se aplica. La mujer es un Dios que sabe, que humilla y enaltece. La mujer es un Dios que le hagan, que humilla y enaltece. y que en el trono de gloria. Por el Señor son los pilares de la tierra y sobre ellos saldrán su reloj. En el lugar para los pasos de sus amigos y para los amados perecen las tinieblas porque el hombre no tendrá por su fuerza. Que el Señor no es barata a sus contrarios y el antiguo prueba desde el cielo el Señor busca hasta el confín de la tierra. En la fuerza a su Rey exalta el Padre de su Hijo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como fue en Cristo ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón se regocija por el Señor que unía y enaltece. El Señor reina a la tierra goza se alegran las islas inmuebles que lleva y no me lo rodea justicia y derechos los tienen sus promos. El Señor que lleva con su fuego abrazando en poco a los enemigos. El Señor reina a la tierra goza y 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 el Señor reina a la tierra goza ¡Gracias por ver el video! ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? La aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. En todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Francisco, pobre y humilde, la tierra. ¡Gracias por ver el video! 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 tu Hijo y vivamos como este Santo, unidos a ti en el gozo del amor, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Que el Señor esté con tu destino. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca siempre con ustedes. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. San Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca en la unidad del Espíritu Santo. Salve, llena de gracia, eres llamada clemencia. Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca en la unidad del Espíritu Santo. Oremos, Padre de misericordia que has puesto a estos pueblos tuyos, bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca en la unidad del Espíritu Santo. Padre, Hijo y 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 Espíritu Santo. Gracias. 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 Amén. Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como él en mi silla, ahora y siempre, por los siglos. Que te bendigan tu santo Señor, y que te oflame en tu gloria. ¡Aleluya! ¡Aleluya! En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe. Que significa la nueva civilización del amor de Dios. Vamos a pedirle mucho al Señor en esta Santa Misa, por todos nuestros hermanos, que siguen sufriendo todo lo que ha sucedido en estas inclemencias, tanto de inundaciones, terremotos, etc. Por nuestro México, por supuesto, por todas las víctimas en todos los lugares de México. También pedimos por el Caribe, ya ven, en las noticias también nos han hecho ver lo que pasó en Puerto Rico, concretamente, pero en otras islas del Caribe. Vamos a pedir mucho a Dios y a la Santísima Virgen de Guadalupe por ellos. Y también esta tragedia en Estados Unidos, en Las Vegas, por todos nuestros hermanos que han muerto en ese momento. Independientemente del credo o la comprensión que tengan, eso Dios lo sabe. Y pedimos por todas las víctimas, por todas las consecuencias también, sus familiares y amigos. Vamos a pedirle mucho al Señor, los que ya están en el cielo, como también los que están heridos, heridos en el alma y físicamente. El día de hoy, el día de San Francisco, vamos a pedir muy especialmente por el Papa que ha elegido ese nombre, Francisco. También vamos a pedir muy especialmente por nuestros hermanos que se llaman Francisco. también entre ustedes, como aquí, el Padre Francisco Pérez Ordóñez. Vamos a pedir también por el diácono Francisco. Y hay un hermano franciscano que viene, yo creo que hoy no vino por estar de fiesta, me imagino. También vamos a pedir por él, ¿cómo se llama? Pablo. Por Pablo. Bien, por todos los franciscos, Padre Francisco también, todos los franciscos. Creo que ya dije todos. Muy bien, vamos a pedirle perdón al Señor de todos nuestros pecados, de todas nuestras faltas, de todo aquello que no fue conforme a la voluntad de Dios. Cada quien en su interior, pídale perdón y misericordia. Decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Señor, den piedad de nosotros, Señor, den piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios nuestro, que otorgaste a San Francisco de Asís la gracia de asemejarse a Cristo por la humildad y la pobreza. Concédenos caminar tras sus huellas para que podamos seguir a tu Hijo y entregarnos a ti con alegre caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Si gusta sentarse, por favor. Las lecturas, caray, parece que las eligieron tal cual para este momento que estamos viviendo, como es la reconstrucción de la ciudad en la primera lectura, de una manera muy central, es el templo. Y la lectura del Evangelio, pues, las respuestas de Jesús dejan desconcertado a uno. Bueno, qué interesantes y profundas son las lecturas del día de hoy. Del libro de Nehemias En el primer mes del año 20 del reinado de Artajerges, siendo yo, Nehemias, el copero mayor, serví una copa de vino y se la ofrecí al rey. Nunca me había presentado ante él con cara triste. Entonces el rey me preguntó, ¿Por qué estás tan triste? Si no estás enfermo, ¿qué es lo que te preocupa? Sentí entonces un gran temor y le respondí. Que viva el rey para siempre. ¿Cómo no es estar triste cuando la ciudad donde se hayan enterrado mis padres está en ruinas y sus puertas consumidas por el fuego? Luego, el rey me dijo, ¿Qué es pues lo que quieres? Me encomendé al Dios del cielo y le contesté al rey, Si le parece bien a mi señor el rey, y si está satisfecho de mí, déjeme ir a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis padres. El rey y la reina que estaba sentada a su lado me preguntaron, ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Al rey le pareció bien el plazo que le indiqué y me permitió ir. Entonces yo añadí, Ruego a mi señor el rey que me dé cartas para los gobernadores de la región del otro lado del río, para que me faciliten el viaje hasta Judá, y una carta dirigida a Asaf, encargado de los bosques reales, para que me suministren madera para las puertas de la ciudadela del templo, para el muro de la ciudad, y para la casa donde me voy a instalar. Gracias a Dios, el rey me concedió todo lo que le pedí. Palabra de Dios. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Tu recuerdo, Señor, Junto a los ríos de Babilonia, nos sentábamos a llorar de nostalgia, de los sauces que estaban en la orilla, colgamos nuestras arpas. Por el recuerdo, Señor, por el recuerdo, Señor, es mi alegría. Aquellos que cautivos nos tenían, pidieron que cantáramos, de Sion los opresores, algún cantar de Sion, alegres cantemos. ¡Pero cómo podríamos cantar un himno al Señor, en tierra extraña, que la mano derecha se me seque, si de ti, Jerusalén, yo me olvidarás. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Que se me pegue al paladar la lengua, Jerusalén, si no te recordará, o si fuera de ti alguna otra alegría, yo buscará. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Aleluya. 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 ¡Aleluya! 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 Todo lo considero una pérdida y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y vivir unido a Él. ¡Aleluya! 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 Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras iban de camino, Jesús y sus discípulos, alguien le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en donde reclinar la cabeza. A otro Jesús le dijo, sígueme, pero él respondió, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi Padre. Jesús le replicó, deja que los muertos entierren a sus muertos, y ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó, el que empuña el arado y mira hacia atrás, nos sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo le agradezco mucho a Dios y a la Santísima Virgen de Guadalupe que me permita celebrar esta Eucaristía en este altar mayor, en esta misa del Cabildo. El día de hoy que recordamos, celebramos a San Francisco de Asís, y con ello también de alguna manera, de una manera especial, el Santo Padre que ha elegido ese nombre, precisamente. Y todos entendemos, pero ustedes, ¿por qué? La pobreza, la sencillez, la humildad. Las cualidades también de San Juan Diego Cuauhtla Tuatzi. Es muy fuerte, muy significativo todo lo que trae la lectura, ustedes lo captaron. Como es una lectura, vamos, perfecta para estos días también, que nos habla el Señor y nos habla hasta el fondo. Como vemos, en la primera lectura trata de reconstruir Judá, la tierra santa. Como está triste, precisamente, porque hay que reconstruirla, como todos en este día estamos tratando de reconstruir, no solamente el orden material, sino también el orden espiritual, moral, de todo tipo. Nos ha dejado muy heridos y también en este terremoto, concretamente, se han vislumbrado también otro tipo de terremotos, de corrupción, otro tipo de terremotos que hieren tremendamente y que van saliendo, van saliendo fuera y a todos nos causa tristeza de que estemos así. Pero hay que reconstruir la ciudad, hay que seguir fuertemente apoyándonos, ayudándonos, siendo solidarios, no hay duda. Y como la primera lectura habla de esto, pero hay una cosa que tengo que subrayar en esta primera lectura, porque él se acuerda de esta ciudad donde fueron enterrados sus padres. Dice así, donde se hayan enterrados mis padres. Es interesante este subrayar, de donde son enterrados sus padres. Dios quiere reconstruir esta ciudad. Si tus papás ya están muertos, pero con eso está de alguna manera lanzando una voz que el Dios verdadero, el Dios por el cual esta ciudad tiene su sentido de ser, no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos. De alguna manera, nosotros nos unimos a Nehemias. Y eso es lo que contemplamos, a un Dios vivo, un Dios vivo. No el hecho de que nuestros padres estén enterrados ahí, significa que ahí terminó todo. Hay que reconstruir la ciudad, hay que reconstruir esta ciudad bendita, sagrada, del Dios vivo. Y luego tenemos este Evangelio, que caray, esas respuestas del Señor Jesús no te desconciertaron, no te desconciertan. Cuando dice fuerte, por ejemplo, Señor déjame ir primero a enterrar a mi padre. Pues a mí me parece, imagínate tú, se te muere tu papá. Pues primero déjame ir a enterrar a mi padre. No está haciendo nada malo, al contrario. Y sin embargo, la respuesta de Jesús es muy fuerte. Deja que los muertos entienden a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Cualquiera que no esté en contexto, cualquiera que no reflexione, simplemente de ver la lectura, dirá, ¿qué respuesta tan, tan, hasta podríamos decir injusta? Déjame ir primero a enterrar a mis muertos. Me parece, y luego la segunda. Déjame despedirme de mi familia. Pues normal, justo, voy a seguirlo a él. Permíteme despedirme de mi familia. Y sin embargo, el Señor Jesús dice, el que empuña el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. ¡Ah, caray! ¿Verdad que resulta así como desconcertante? Pero reflexionando, viéndolo desde la óptica de Dios y su mensaje, resulta totalmente coherente. ¿Por qué? Porque cuando es el seguimiento del Dios vivo, no hay más muertes. Es decir, no se trata aquí de tener como objetivo el enterrar muertos. Señor, si me sigues, yo que soy el Señor de la vida, la muerte solamente es un paso a una vida eterna. Te lo digo de otra manera. Te vas a encontrar con todos tus familiares, amigos, en el cielo, en otra vida. Eso es lo que nosotros lanzamos, predicamos. Dedicamos la buena nueva. No es solamente el Señor que siempre vive, que es eterno, sino que Él nos ha dado a nosotros participación de esa eternidad. Estamos hechos no para la muerte, sino para la vida y vida eterna. Lo que está diciéndose aquí es que el seguimiento al Señor Jesús es un seguimiento a la vida, no a la muerte. Y la otra, viéndolo ya desde este tono, desde esta reflexión llena de fe, despedirte de tu familia, pero si cuando tú me sigues, vas a ser familia de todos. No es solamente esta familia, esta es tu familia, sino que todos los seres humanos son tus hermanos. Somos de la misma sangre derramada en la cruz. Eso está diciendo. El seguimiento a Jesús es el seguimiento a la vida y formar familia. Con razón se relaciona tanto con la primera lectura. Es reconstruir la ciudad. Sí, en donde están enterrados mis padres, pero es reconstruir la ciudad. Si yo pensara que ya están enterrados mis padres y ahí murió todo, ¿para qué reconstruir la ciudad? Sin embargo, hay que reconstruirla porque con eso estoy también lanzando esta verdad de que creo en un Dios vivo y de vivos. Aquí se está lanzando, hermanos míos, de que esa resurrección, de que esa vida eterna se tiene que vivir aquí y ahora siendo familia. Todos. Eso fue una de las cosas que más nos llamaron la atención de lo bueno que surgió desde el corazón. Esa solidaridad, esa ayuda, ese de ir hasta los niños rascando piedras para encontrar la vida, manifiesta una solidaridad de ver al otro como mi hermano. Así que no solamente se trata de reconstruir nuevamente la ciudad como estaba. Porque como estaba. Desde el orden material. Habían edificios que no tenían realmente una buena construcción, un buen cimiento, buenos materiales. Entonces no se trata de reconstruirla como estaba. En el orden moral no se trata de reconstruir como estaba. Nosotros que nos decimos católicos guadalupanos, también es cierto que hay tantas corrupciones, tanta violencia, tantos secuestros, tantos robos. No se trata de reconstruir la ciudad como estaba. Se trata de reconstruir la ciudad con el criterio de Dios, de un Dios vivo y que todos somos hermanos. Se trata de reconstruir la ciudad materialmente, con buenos cimientos, con buenos materiales. Sí. Pero lo mismo, dígase en el orden moral, espiritual, religioso, social. Se trata de reconstruir la ciudad como familia que somos de Dios, sin engañar al otro, sin robar al otro, sin secuestrar al otro, sin asesinar al otro. No solamente es reconstruir la ciudad a nivel material, es reconstruir la ciudad en el orden de Dios, creyendo en un Dios vivo para los vivos. Un Dios que nos ofrece la eternidad siempre y cuando nosotros comencemos a vivir esa eternidad, viviendo como familia, tratándonos como familia. Y eso que salió, y eso que ha seguido saliendo, lo bueno de ese corazón mexicano, tiene que salir en plenitud en Jesucristo nuestro Señor. Precisamente celebrando ahora San Francisco, como la gente que quiso seguir al Señor Jesús a través de esta orden religiosa de los franciscanos, fueron los primeros que vinieron a evangelizar aquí en México, fueron los primeros que dejándolo todo, ellos fueron los que trajeron este anuncio de un Dios vivo, el Evangelio, fueron ellos quienes dejando todo allá en la Península Ibérica, vinieron acá para enseñarnos cómo vivir entre familia, cómo ser hermanos, y nos trataron como hermanos, como lo que somos. No pretendían destruir, pretendían edificar. Para ellos, obviamente, toda la idolatría y todos los sacrificios humanos que se realizaban por esta idolatría, para ellos era el demonio, obviamente, venían a traernos al Dios verdadero, pero era titánico, era titánico. Hijos, ¿sabes cuántos vinieron por primera vez? Franciscanos, y por cierto, que de Bélgica. Tres, tres franciscanos, y después vinieron doce en 1524, para millones y millones y millones de indígenas. Si no fuera por la Virgen Santísima de Guadalupe quien forja esta patria y nos enseña el rostro del verdadero Dios, el rostro de ser familia, cuando le dice a Juan Diego soy tu madre, la madre de todos aquellos que en esta tierra están en uno. Y ahí está hablando de Estados Unidos, de Sudamérica, del Caribe, ella es patrona de todo el continente americano. Y de las demás variadas naciones, estirpes. La madre de Jesús es nuestra madre, la madre de Dios es nuestra madre. Y todavía dice que tiene el honor y la dicha de serlo. Nos enseña a ser familia. Ella es nuestra familia. Eso es lo que está diciéndonos el Evangelio el día de hoy. cuando ella pide una casita sagrada lo que está pidiendo es una nueva civilización del amor de Dios. Esa es la ciudad que debemos de reconstruir. una nueva civilización del amor de Dios. En este día tan importante donde las lecturas nos iluminan esa nueva civilización tenemos que realizarla aquí y ahora ahí donde tú estás plantado donde tú estás plantada ahí con tu vida misma tienes que dar testimonio de que esta lectura es verdad es cierto seguimos a Jesús el Dios por quien se vive el verdadero yísimo Dios por quien se vive como dice la Virgen Santísima de Guadalupe y es la que nos forma como su nueva civilización que Dios nos bendiga y nos ayude para reconstruir esta ciudad desde nuestro corazón presentémonos hermanos presentemos nuestras peticiones al Padre confiando en la poderosa intercesión del bienaventurado Padre San Francisco unámonos a cada petición diciendo te rogamos Señor te rogamos Señor para que el Señor Dios el único santo y el único que hace maravillas muestre su amor a la iglesia y compadecido de nosotros renueve sus gestos de amor y de misericordia por ella oremos te rogamos Señor para que quien es el bien para que quien es el Señor vivo y verdadero conduzca a las naciones por sus caminos que son senda de paz y de bien oremos te rogamos Señor para que quien es nuestra seguridad nuestra verdadera alegría y la única riqueza y la única riqueza del hombre sacie el corazón de los pobres y engendre entre los hombres una fraternidad verdadera oremos te rogamos Señor para que es nuestra fe y nuestra caridad nuestra dulzura y la única vida verdadera el Señor grande y excelso nos conceda a los que nos hemos reunido hoy para celebrar la fiesta del bienaventurado Padre Francisco una vida sencilla y digna de su amor oremos te rogamos Señor pidamos al Señor también por todas las víctimas tanto de la naturaleza como lo que pasó también en Estados Unidos para que el Señor les ayude les consuegue los fortifique en la fe oremos al Señor Dios omnipotente y misericordioso escucha benignamente nuestras súplicas y haz que iluminados por el ejemplo de nuestro Padre San Francisco y adoctrinados por sus enseñanzas experimentemos las pruebas de tu amor y perseveremos fieles en el seguimiento de tu Hijo Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos te gusta ese abrazo Señor te ofrecemos el vino y el pan así recordamos la cena pascual porque tú solo eres grande Señor queremos cantar tus misericordias y en poca cantar Señor te ofrecemos el vino y el pan así recordamos la cena pascual la cena pascual que eres que nos te iluminan Señor tú nos te ofrecemos tus misericordias tus misericordias tus misericordias y en poca cantar Señor te ofrecemos el vino y el pan así recordamos así recordamos la cena pascual tú eres nuestra fortaleza Señor que nos vencerá tus misericordias gloria y en poca cantar Señor te ofrecemos el vino y el pan así recordamos la cena pascual eres poderoso y santo Señor danos santidad tus misericordias tus misericordias y en poca cantar Señor te ofrecemos el vino y el pan así recordamos la cena pascual la cena pascual oren oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso te rogamos Señor que al presentarte nuestros dones nos preparemos dignamente a celebrar el misterio de la cruz al que San Francisco tan ardientemente se unió por Jesucristo nuestro Señor que el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario que te alaben Señor tus criaturas del cielo y de la tierra porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo celebramos tu providencia admirable que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar santo 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 es el Señor Dios de morir beso y lo cesar bien cielo y la tierra de tu gloria oh sana oh sana en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor oh sana oh sana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa Francisco con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que llamaste a tu presencia en estos acontecimientos naturales en estos movimientos telúricos ciclones en estas desgracias Estados Unidos y a todos nuestros difuntos admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles San Juan Diego Cuautlato San Francisco de Asís y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén 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 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor sea siempre con todos ustedes dénse fraternalmente la paz la paz la paz la paz la paz la paz por el oro de Dios que quitas que el pecado del mundo ten piedad de nosotros por el oro de Dios que evitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros por el oro de Dios por el oro de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz Señor Jesucristo hijo de Dios vivo que por la voluntad del Padre cooperando el Espíritu Santo diste con tu muerte la vida al mundo líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas y de todo mal concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti este es Cristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme y de tu sangre Amén. 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 Oremos. Por estos santos sacramentos que hemos recibido, concédenos, Señor, que, imitando la caridad y el celo apostólico de San Francisco experimentemos la eficacia de tu amor y procuremos sin descanso la salvación de todos por Jesucristo nuestro Señor permítame recordarles dos cosas una, que el 12 de este mes va a haber el Rosario del Amor Guadalupe como siempre, por favor recuérdenlo a sus amigos y familiares de ustedes si pueden venir a las 7 de la noche en la explanada del Bautisterio ahí los esperamos, próximo 12 de octubre pero además ese día, muy especial porque se celebra la Misa de las Rosas a mediodía va a venir el Señor Cardenal Don Roberto Rivera Carrera a esa misa ese día, 12 de octubre, a las 12 del día muchas celebraciones, como tú sabes, el 12 de octubre es el día que nosotros a veces mencionamos como el de la raza pero a nosotros lo que nos interesa mucho es que es el día de este encuentro de los seres humanos en torno al Evangelio esa es una otra, porque ese día 12 de octubre fue la coronación pontificia de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe interesantísimo y muy importante 1895 fue esa coronación pontificia y tercera cosa que se celebra en esa Misa de las Rosas es que en ese día se trasladó la imagen a esta nueva casita sagrada así que son tres cosas muy importantes que se celebran ese 12 de octubre por lo tanto, al mediodía, a las 12, viene el Señor Cardenal, como te digo a la misa que se ha llamado de las Rosas y después a las 7 tenemos el Rosario del Amor Guadalupe te escuchamos Diego queridos hermanos y hermanas la Basílica de Guadalupe ha establecido un centro de acopio de las 9 horas a las 19 todos los días de la semana para ayuda de nuestros hermanos damnificados de los diferentes estados de nuestro país por los sismos ubicado en la Plaza Mariana detrás del carrillón por lo que les pedimos cooperar con lo siguiente alimentos enlatados productos de higiene personal artículos para bebé artículos para la limpieza colchonetas y covijas agua purificada medicamentos no caducados material de curación para ayuda económica los aviseros y lonas se encuentran los números de cuenta de la Basílica que ha dispuesto para hacerlo o también en la página de internet www.virgendeguadalupe.mx la Fundación Plaza Mariana ha adoptado un espacio en la cripta en las criptas de la misma plaza en la Basílica de Guadalupe para que los familiares de las víctimas de los recientes terremotos que así lo deseen puedan depositar en este lugar las urnas con los restos mortales de sus seres queridos es necesario asistir directamente a las oficinas de Plaza Mariana en horarios de atención para conocer el procedimiento la Arquidiócesis de México y la Basílica de Guadalupe se solidarizan con nuestros hermanos que pasan necesidad muchas gracias Dios y Santa María de Guadalupe bendiga su generosidad que el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda y permanezca siempre con ustedes la alegría del Señor sea nuestra fuerza pueden ir en paz demos gracias a Dios que tengan un día maravilloso que Dios los bendiga mucho con nosotros tenemos muchos días bendiga mucho bendiga mucho déjaja ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!